Seguimos señores, no hay como detenernos, esto es para adelante y para adelante que vamos con todas las informaciones de este día. Señores, el presidente Luis Abinader salió hoy a aclarar que el país está haciendo todas las gestiones para el asunto de las vacunas del coronavirus. Abinader anunció que le compraron vacunas a China. Ah, le compraron a China, usted pensaba que no iba a comprar a China, a China le compraron su vacuna ya. Y también Abinader dijo que el lunes será cuando el gobierno va a explicar el plan que tiene. Dice Abinader que es un plan bien diseñado y que ese plan está ya listo y que se va a dar a conocer el lunes. Vamos a ver qué dijo Abinader Arno. ...con altas internacionales que no tienen nada que ver con la economía local. Y nosotros estamos mitigando estas altas a través de varias medidas, repito, como lo hicimos con el PAN, hemos también asumido el alta de los combustibles hasta cierto punto. ...es como usted lo ha visto internacionalmente, que están aumentando. Lo que usted puede estar seguro es que el gobierno, que el gobierno le está dando seguimiento cada día a cada producto a ver cómo puede nosotros mitigar las altas internacionales que se están reflejando en el mercado local. Presidente, la vacuna, la fecha de la vacuna, presidente, hay preocupación en la población. Quiero decirle lo siguiente, sobre el plan de vacunas, este plan está listo desde, como nosotros lo hemos anunciado, desde diciembre. Y este plan se ha socializado. De todas maneras, por la preocupación aparente de algunas personas, ...el lunes, el Gabinete de Salud va a explicar con todo lujo de detalle el plan de vacunación, que yo les aseguro a ustedes que va a ser un ejemplo en la República Dominicana. ¿Cuándo llega la vacuna? ...está totalmente diseñado y totalmente lista. Y en términos de las vacunas, nosotros hemos contratado todas las vacunas, ...incluyendo 768 mil vacunas de Sinovac, ...de que son las vacunas de una empresa privada china. Y además de la Pfizer, además de la AstraZeneca. Como nosotros les hemos indicado, ellos habían prometido que iba a llegar a final de enero. ...como han fallado en todo el mundo, si ustedes han podido ver en las noticias, ...incluso hay países que han demandado a estos laboratorios, ...ellos se han retrasado y nos dicen que en cualquier momento pueden llegar, ...y nosotros les estamos dando seguimiento día a día. Yo quiero decir que la prioridad de este gobierno es la vacuna y el programa de vacunación. ...todo el tiempo estamos en contacto con la vicepresidenta y el Gabinete de Salud en este caso. Presidente, en torno a la reforma fiscal que ha planteado Prevost, ¿qué usted dice? No, pero vámonos un poco a poco. ¿Se quiere escuchar? No, presidente, quiero escuchar su opinión y con eso. No sé si voy a meter a la secretaria. Apoyo, Rafa. Bueno, entonces el presidente Abinader ya anunció que el lunes, ...se van a dar todas las explicaciones de cómo será que su gobierno va a distribuir la aplicación de las vacunas. Y también aprovechó para anunciar que le compraron vacunas a China, ...ya que las otras no llegan, tal vez llegan las de China adelante. De todas formas, señores, es interesantísimo que se explique el plan, cómo es que se va a aplicar y que se cumpla. No es que se anuncie un plan y que después se haga otra cosa. ...y que se anuncie un plan y que se haga correcta la distribución y la aplicación de las vacunas en República Dominicana. Seguimos con más del contenido de este espacio en política. ¡Gracias!